Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le comento que desde el 21 de diciembre pasado existe la duda de cómo llegó el cuerpo de una mujer descuartizada dentro de una maleta a una estación del metro, el metro San Antonio y la línea 7. Ayer le dimos las imágenes del sistema de transporte colectivo con el hombre que trasladó este equipaje. Ahora tenemos en exclusiva lo que ocurrió minutos antes, cuál fue todo el recorrido de estos restos humanos desde las calles de la delegación Miguel Hidalgo. Por ello me estoy enlazando con mi compañero Carlos Jiménez. Adelante, Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches. Nos encontramos justo afuera del metro San Antonio, en esta zona en donde las autoridades capitalinas han buscado desde hace tres semanas a un hombre en situación de calle o trabajador informal, pues esa es la persona que acusan de haber dejado aquí una maleta en la que había una mujer decapitada. Les tenemos imágenes sobre esta persona. Vamos a verlas. Por estas calles de la colonia Nonualcu y San Pedro de los Pinos en la delegación Benito Juárez, fue por donde caminó este hombre para llegar al metro San Antonio y dejar ahí el cuerpo de una mujer dentro de una maleta. Las autoridades hasta ahora solo tienen este retrato hablado y las grabaciones que hicieron las cámaras del sistema de seguridad del metro para poder ubicarlo. Sin embargo, saben que el hombre estuvo aquí aquella noche del sábado 21 de diciembre caminando por esta zona. Y lo saben gracias a esta toma en la que fue captado andando sin la maleta. Era en las 9 de la noche con 50 minutos cuando las cámaras del gobierno capitalino lo grabaron recorriendo la calle número 18. Observe que no se aprecia que lleve el Beliz. Las autoridades realizaron un mapa con la posible ruta que recorrió ese hombre aquella noche. Suponen que caminó hasta el cruce de Periférico y la calle San Antonio y fue ahí donde la recogió. Y es que esta imagen captada por otra de las cámaras de la ciudad lo grabó a las 10 de la noche con 3 minutos. Pero observe que ahora sí lleva ya arrastrando la maleta en la que hay un cuerpo. Solo 8 minutos después entra a la estación San Antonio. Ahora la va empujando con dificultad hasta que compra un boleto del metro. Las cámaras del sistema de transporte lo captaron entrando y recorriendo las instalaciones sin que se le note preocupado. Hasta ahora la Procuraduría Capitalina no ha podido identificarlo ni a él ni a la joven que abandonó en el metro. Recientemente la policía recibió esta imagen y una denuncia anónima en la que alguien aseguraba que se trataba de esta joven llamada Claudia que desapareció en Michoacán el pasado 20 de diciembre. Hasta ahora las autoridades no han podido confirmarlo. Un punto fundamental para las autoridades que buscan resolver este crimen es identificar a la víctima. Hasta ahora solo saben que es una mujer de alrededor de 25 años de edad, de test blanca y que presenta dos cicatrices de cirugía estética a la altura del abdomen. Por ahora esa es toda la información que se tiene al respecto. Sobre este caso seguiremos muy al pendiente. Paco, regresamos contigo al estudio. Te lo agradezco mucho. Gracias Carlos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.